Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Kami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando cómo hacer transferencias a otros bancos desde Vanesco Online para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque va a estar muy interesante, acompáñame bueno lo primero que vamos a hacer sería dirigirnos a nuestro navegador, en mi caso yo trabajo con Google Chrome vamos a entrar allí, como ya pueden observar ya yo he abierto la página del banco ustedes deben realizar el procedimiento al entrar y vamos a proceder a hacer la transferencia del lado izquierdo de la pantalla de la computadora o de la página vamos a encontrar una opción que se llama transferencias, vamos a seleccionar allí y nos va a abrir una serie de opciones, las cuales vamos a elegir donde dice terceros otros bancos bueno vamos a seleccionar donde dice terceros otros bancos, le vamos a dar clic allí y vamos a bajar y del lado derecho dice saldo disponible, nos aparece para colocar la cuenta la cual nosotros vamos a debitar, va a aparecer la cuenta que nos corresponde, la cuenta del banco y vamos a realizar los datos de transferencias vamos a colocar lo que es el nombre del banco, vamos a buscar el banco, en este caso yo voy a hacer una transferencia al provincial luego vamos a poner el nombre del beneficiario, colocamos el número de cédula y vamos a en códigos de cuenta cliente a transferir, vamos a colocar el número de cuenta de esa persona luego de eso vamos a colocar el monto y en concepto vamos a colocar el nombre de la transferencia la cual nosotros vamos a hacer, vamos a ponerle pago luego le vamos a dar en aceptar, pero si ustedes quieren agregar esa cuenta para ya tenerla agregada en su cuenta, para hacerle transferencias pueden darle en agregar al directorio pueden marcarla y allí les va a aparecer guardado el número de cuenta les va a aparecer registrado bueno en mi caso no la voy a registrar, le voy a dar en aceptar allí nos va a salir para verificar lo que son los datos, para ver si están bien y lo que vamos a hacer sería después de rectificar los datos, darle en aceptar le volvemos a dar en aceptar y vamos a colocar la clave de operaciones especiales la cual te va a llegar al teléfono celular que tienes registrado en el banco le dan en aceptar y como podemos ver ya la transferencia se ha realizado le vamos a dar en aceptar y eso es todo bueno mis amigos esto fue todo, espero les haya gustado el video no se te olvide de estarme apoyando con un me gusta te invito a que compartas este video bien sea en facebook, twitter, instagram en la parte de tu preferencia me estarías ayudando muchísimo, muchísimo me despido hasta la próxima bye